Bueno, Pablo Ginaudo, dirigente de Ameguino de Villamaría, lo debes vivir de una manera muy especial, ¿no? A este título tan trabajado, tan sufrido como charlábamos también con el Nino Cerruti. Sí, la verdad que es un título muy especial para nosotros, es una gran alegría. Si creo que tenemos un mérito fue el de no bajar los brazos. El año pasado tuvimos una derrota muy dura, nos costó muchísimo salir de ese pozo, pero al segundo día de haber perdido estábamos haciendo cosas en infraestructura, armando el plantel. Siempre creímos que podíamos y bueno, gracias a Dios creo que hoy quedó demostrado que somos merecidos campeones. Pablo, y fundamentalmente porque le dan la posibilidad a Villamaría de tener ahora un equipo en el torneo federal, un torneo tan importante que, bueno, se juega en gran parte del país y seguramente para lo que ustedes ya están pensando, ¿no? Desde hace algunos partidos, más allá de los parejas de la serie. Sí, nosotros venimos pensando ya desde el año pasado que armamos un equipo con pretensiones, ya habíamos pensado, habíamos hecho vestuario, hoy tenemos el problema de las tribunas, vamos a tener que hacer las tribunas, vamos a tener que hacer las tribunas, pero venimos pensando en esto, venimos preparándonos para esto. Bueno, y naturalmente que, bueno, habrá que trabajar en función de eso, nosotros agradecidos por las permanentes atenciones que has tenido para con Intervasque Córdoba, a través de la difusión, ¿no es cierto?, de la actividad de Ameguino, y bueno, cómo se han preparado, ¿no?, para afrontar esta serie con la atención que han tenido para con la prensa. Muchísimas gracias a ustedes, agradecerles el esfuerzo de venir a cubrir un partido a Villa María un viernes a la noche, la verdad que muy agradecido, muy contento con el marco de periodista que hubo, creo que es para destacar el trabajo de Damien Estupenengo, que ha hecho un cambio fundamental en nuestra prensa, porque de la final pasada, que éramos cuatro, hoy había 35 periodistas, así que, gracias a Dios, hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo, y les agradezco a ustedes el esfuerzo de estar acá. Gracias a vos, Pablo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Sergio, gracias.